Luego de perder el control al volante por manejar exceso de velocidad, una joven chocó contra el muro metálico. Esto causó que diera varias volteretas antes de volcar y terminar con los neumáticos hacia arriba, sobre la carretera Saltillo-Monterrey. Fue alrededor de las 4 de la mañana que se presentó el accidente en el tramo en dirección a Ramos Arispe, a la altura del Hotel Villa Magna, hasta donde se trasladaron bomberos de Ramos Arispe y elementos de tránsito de aquella entidad. Quien causó el accidente fue una joven de 22 años que pretendía llegar a su domicilio, pero la imprudencia de manejar a velocidades no permitidas la llevó a chocar y después a subirse al talud, el cual utilizó como rampa, volcando en repetidas ocasiones, destrozando por completo su vehículo. Los paramédicos descartaron alguna lesión de la joven, pues gracias a que llevaba el cinturón de seguridad, no terminó lesionada. Sin embargo, sí fue llevada a las celdas para poner la disposición del Ministerio Público de Ramos Arispe debido a los daños causados a municipio. Para RSG informó Christopher Banegas